Hola gente, muy buenas a todos, acá Gianluca en un nuevo video, en este caso el unboxing, primeras impresiones y y, escuchen esto, va a ser una migración de una computadora ya estaba armada a este gabinete es el Red Dragon Thunder Kraken, como están viendo ahí, Gaming Case si, marca Red Dragon, la verdad que como está bueno este gabinete, fue una linda migración si ustedes están viendo en pantalla, estarán viendo como estaba armada la computadora anteriormente yo ya había hecho unboxing de esta placa de video que tiene esta computadora, ahora le voy a mostrar un poquito mejor antes del armado igualmente este video va a estar más centrado en el gabinete, pero quiero mostrar un poquito de todo como tuve de desarmar todo, estarán viendo en pantalla que tuve que limpiar toda la computadora por las dudas tiene un Ryzen 2600 que también le he hecho unboxing, voy a dejar el link igual de los componentes que yo le hice un unboxing de esta computadora en la descripción tuve que cambiar pasta térmica porque ya estaba sequísima, se están viendo en pantalla el disipador estaba todo sucio del micro progresador, tuve que limpiar todo, quedó impecable cambié la pasta obviamente, limpie todo y quedó todo perfecto, lo estaban viendo bien en pantalla así que nada, directamente vamos a ir al unboxing de este gabinete estoy un poco resfriado, es por si llegan a escucharme como hablo así que bueno, acá vemos el gabinete, se están viendo en esta parte, vamos a sacar todo lo que está dentro porque si, lo bueno de este gabinete es que tiene coolers frontales que ya vienen de fábrica RGB, ahora vamos a hacer un poco mejor, vamos a sacar todo por esta parte en la caja no quedó más nada, vienen unos manualcitos, acá estamos viendo que tiene un control remoto que vamos a poder cambiar las luces, tiene como un control de luces, también lo vamos a ver ahora acá nos trae un poco de especificación en un papel, si están viendo ahí, como se arma, etc yo les voy a mostrar bien, como ven, acá dentro tenemos una bolsita, lo que es, ahí vamos a ver si se va a enfocar lo que hay control remoto, el speaker, acá tenemos los cables para conectarlos a lo que sería la madre directamente, las luces podemos sincronizar las luces de los fan RGB frontales porque si, trae 3 frontales de 120 milímetros y trasero no trae ninguno, yo les voy a mostrar cuál le voy a poner atrás pero bueno, esto es lo que trae, lo vamos a ver un poco más adelante ahora vamos a sacar todo esto hay que tener cuidado porque si, de la parte frontal y la parte lateral es vidrio templado, un estilo al K20, al Sentai, más o menos así que esto lo vamos a sacar con cuidado de esta manera, y ahí se lo voy a mostrar así que bueno, acá tenemos el gabinete, lo voy a acomodar bien todo para que podamos inspeccionar cada parte bueno, si vamos por la parte frontal, vamos a ver transparente, tenemos los 3 coolers ahí que se ve también blanco alrededor porque ahí iba a encender los LEDs como ven, la parte es transparente ahí estamos viendo, al parecer es de vidrio a veces cuando lo golpeamos, no da una sensación de que sería como una especie de plástico pero al parecer es vidrio se siente un poco más sólido la parte lateral izquierda ahí se escucha un poco más el vidrio será porque está agarrado solamente con unas 4 tuercas del costado y esto ya está como está embebido en el mismo panel frontal y por eso suena diferente y hace parecer esa sensación pero bueno, es todo vidrio adelante y al lateral a los costados, bueno, todo metal negro como están viendo ahí en pantalla tiene las tuercas para sacar el panel lateral y lo que vamos a centrarnos ahora es en el panel frontal de conexiones si vemos aquí tenemos el botón de encendido botón de reset, dos puertos USB 2.0 conector de jack de 3,5 milímetros de micrófono auricular y este último botón es para cambiar los modos de RGB se puede hacer con el control remoto pero si quieren lo pueden hacer desde el gabinete si no llegan a encontrar el control remoto o lo pierden así que eso es un plus así que eso está bueno luego para inspeccionar un poco, un poco más a detalle lo que son entradas de aire vamos a tener esta lateral de este lado de otro lado no la tiene así que va a chupar aire de este lado y por la parte de abajo no va a tener ningún otro lugar para chupar yo creo que este gabinete está un poco mejor diseñado que el K20 de Sendai como tengo yo que también hice un unboxing, lo dejo aquí arriba o en la descripción porque chupa de los costados y de abajo el Sendai K20 tiene muy poco lugar para chupar así que más adelante voy a hacer una modificación para que ustedes vean cómo se puede llegar a hacer y para que chupe más aire ahora hay que despegar un poco más el vidrio del cuerpo eso vamos a ver cómo lo hacemos así que bueno, viendo en este gabinete tenemos estas partes nomás para chupar lo que sería el aire del exterior esta sería de la parte de abajo y se ve un poco el ventilador y tenemos las patas con goma abajo de todo para que llegue a apoyar bien todo y no se raye como ven, no tenemos respiración para la fuente porque si, la fuente opuesta por la parte de arriba ahora la vamos a abrir al costado y les voy a mostrar así que no tiene huevo acá o filtro antipolvo o lo que sea para la fuente aquí le voy a sacar el vidrio como lo tengo aquí a mi izquierda vamos a ver un poco lo que es el gabinete si vemos ahí abajo ahí vamos a colocar nosotros los que son los discos rígidos vamos a montar dos discos rígidos y los discos de estado sólido los podemos colocar en la parte de ahí arriba si se llega a leer ahí no sé si me lleva a enfocar acá dice SSD a dónde va vamos a poner los discos sólidos si así se quiere así que eso es donde va a ir como ven acá abajo no va a ir nada porque la fuente va a ir montada en la parte de arriba a ver si llega a ver que tiene acá para ingresarla así que tengan en cuenta eso la fuente va por la parte de arriba que es entre comillas malo o sea por el simple hecho de que no está cubierta por nada metálico y va a chupar el aire dentro de los componentes por su cooler como el aire caliente tiende a subir va a ir chupado por la fuente está bien que lo va a sacar pero va a mantener un poquito más caliente la fuente más que todo así que bueno acá tenemos los cables de panel frontal lo vamos a hacer un poco mejor ahí como les dije se ponía la fuente no viene con el cooler trasero de 120 milímetros así que yo como les dije que iba a migrar un gabinete trasero tenía uno de 120 así que lo vamos a colocar acá vamos a aprovecharlo y lo vamos a colocar pero recuerden no viene de fábrica tenemos 7 slots de PCI en la parte trasera si se saca no se puede volver a poner o sea una que se retira es que se desengancha del gabinete así que tengan en cuenta eso acá tenemos como una especie de bracket no se llega a ver yo no lo estaba mostrando justo por hablar pero esto se saca tiene un tornillito acá para después ajustar bien la placa de video como yo les decía si ven acá no tiene respiración alguna por el lado izquierdo pero bueno como les decía más que el Centeca 20 va a tener luego espacio para pasar los cables tiene le puedo decir que tiene bastante tiene por esta parte acá como ven está acostado está la parte frontal para que vean un poco donde podemos poner acá refrigeración líquida viene con su rejillita no está directamente los ventiladores dentro del gabinete sino que hay como una rejilla para después atornillar la refrigeración líquida o más ventiladores si así se quiere pero bueno si están viendo ahí tenemos para pasar los cables por varios lugares por la parte de arriba por la parte frontal por la parte de abajo así que creo que van a quedar bastante bien entre comillas ya saben que tenemos la fuente arriba y va a ser más difícil esconder los cables pero bueno tenemos un poquito de espacio atrás para pasar un par de cables así que eso está bueno vamos a ver cómo queda finalmente el armado va a ser un timelapse porque este no es un video de armado sino de este gabinete y ya lo van a haber encendido al final cómo queda con las luces RGB que va a quedar hermoso así que bueno qué más mostrarles nada vamos a ver los componentes que voy a meter acá adentro y ya hacemos el armado en timelapse bueno gente como ven acá tenemos dos discos ríos que vamos a colocar vamos a colocar también esta memoria de 8 GB Ballistic RGB que le voy a hacer un video aparte así que no le da mucha importancia ahora tenemos acá estamos viendo una 1060 si no me equivoco ya ni me acuerdo cuál era sí es una 1060 de 6 GB es el modelo G1 de GB como ven también es RGB enciende ahí donde dice GB y dice fan stop también prende RGB así que va a combinar bien lo único malo entre comillas que no va a combinar mucho la rama anterior con la que tenemos ahora y si no me equivoco esta es 2666 MHz y esta no me acuerdo pero me parece acá si llego a leer un poco que es de 2400 y no sé si llega a enfocar si llega a ver es de 2400 la desventaja que tenemos aquí es que de 2666 va a funcionar a 2400 si ponemos dos memorias RAM de diferentes velocidades va a funcionar siempre a la velocidad más lenta la memoria RAM que sea más lenta va a ser que funcione a su misma velocidad la que es más rápida eso es lo malo que tenemos pero bueno por lo menos tenemos 16 y esta es RGB también va a ser buen juego con este conjunto acá tengo la fuente de Sentei 725W como estamos viendo ahí en la X Plus que también he hecho unboxing en la descripción tenemos el Ryzen 5 2600 bueno acá tenemos 8GB RAM más 8 más ahí tenemos 16 y bueno esta es la Gigabyte A320M S2H para que tengan idea y bueno acá hay un par de herramientas el cooler y la plaquita trasera no hay que olvidarse así que nada lo que voy a hacer ahora es hacer un timelapse de el armado de esta computadora así que vamos para allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! al canal antes de seguir con mi video bueno se va a estar escuchando un poquito diferente porque es con el micrófono de la cámara para no hacer el lío de enchufar el micrófono ni nada hacer lo más rápido como ven acá yo recién ahora estoy mostrando unas tomas tengo que ver El control un poco de los fan RGB de los coolers, que se pueden agregar más para controlar todo con el mismo con la misma placa, sería de acá de los botones podemos cambiar la velocidad de los LED el modo, la velocidad de los ventiladores si así se quiere, así que eso está bueno acá atrás tenemos dos brackets más para disco estado sólido, no solamente aquí adelante, y bueno, esta es la parte trasera para los cables como ven tenemos un lindo espacio, por acá metemos para el frontal acá metí yo el de alimentación de la madre, el del micro pasa sin necesidad de sacar la placa madre para pasarlo entra perfecto, acá están todos los cables de la de la fuente, de panel frontal por acá así que bueno, va quedando bastante lindo así que bueno, seguimos con todo este quilombito y yo les voy a mostrar como queda, y acá como última cosa, si estoy grabando con el S10 Plus por eso se ve también diferente si no te van a desprender la cámara, pero bueno, cada vez estamos más vagos acá también conectado al mismo controlador de ventiladores, tenemos para conectar directamente la madre, lo que es el header RGB, o los cuatro pines como están viendo ahí, para controlar lo que son los vamos a tener la placa justamente, controlar la placa controladora de ventiladores entonces con un solo cable manejamos todos los ventiladores no hace falta tener todo un lío de cables para varios conectores en la misma madre, sino que con uno solo tenemos todo resuelto, así que eso está bueno y también nos incluye, si vemos acá, vamos a sacar acá justo tenía la tapita tenemos este adaptador, como ven ahí del header RGB directamente, ahí se están viendo a tres pines también se lo quieren usar está muy bueno como ven ahí, es macho y este es el hembra ahí se están viendo y puedo usar este adaptadorcito que está bueno así que se puede llegar a usar me gusta como viene equipado este gabinete que no es tampoco una locura de precio así que, me gustó vamos a seguir con el armado bueno gente, como ven no hubo mucho timelapse porque bueno este video no es armado en sí sino, bueno fue la migración de gabinete y quiero mostrar un poco de gabinete y qué es lo que más o menos fui viendo al momento de armarlo que por ahí es lo más importante es en el momento que no vamos a dar cuenta de las cosas bueno, primero que vamos a hacer es encenderlo prender la fuente y encendemos la computadora como ven se ven muy lindos los leds frontales ahí vamos a jugar un poco acá tengo el control remoto como ven hace muy buen juego el panel frontal justo el ventilador trasero tiene unas leds azules así que está bueno en este caso tenemos la placa video y RGB que es gigabit y también la memoria RAM ahí se están viendo un poco así que bueno antes de continuar con esto van a ver en pantalla unas tomas de cómo está quedando va cómo quedó esta computadora en sí lo único que no tiene RGB es por ahí el microprocesador el disipador otro micro que por ahí se puede cambiar más adelante con algo de RGB o poner un par de luces más al gabinete pero por tener la fuente arriba y no tener ningún cobertor quedó bastante bastante prolijo y puede tirar sí se puede decir que tiré todos los cables para atrás o sea que entró en la parte trasera algo que está muy bueno cerré la tapa y no se sobre sale la tapa no se dobla la chapa de la tapa sería por los cables así que entra bastante bien tiene su lindo espacio así que eso está muy bueno para recalcar así que vamos a inspeccionar un poco cómo quedó ahí están los dos discos rígidos como ven quedaron bastante bien lo único malo entre comillas es que están juntos pero bueno no pasa nada como ven ahí el cable de la placa video va a quedar ahí no hay chance de que sea de otra manera porque bueno justo este largo es así y queda ahí así que no hay otra como ven los cables de abajo conexión de mar ni se notan pero ni se notan y esos que están los USB 3.0 de audio de USB 2.0 etcétera está buenísimo quedó bastante bien encima un poco en la parte de arriba quedó bastante limpio o sea literalmente no hay nada se puede llegar a ver arriba por ahí un poco pero está todo atrás todo atrás quedó un poco brusco entre comillas ahí el cable de alimentación de la madre pero no quedó otra como ven también en la madre está la memoria RAM que se enciende RGB que tampoco como ven casi ni se nota la que está a su lado así quedó bastante bien el ventilador trasero ahí que tampoco molesta como ven quedó bastante limpio lo que es este armado así que bueno quedó muy lindo y bueno antes de terminar quiero mostrar el tema del control remoto que es muy interesante porque es así como esta madre no tiene ningún pin para RGB o ningún pin extra para otro ventilador tengo conectado el del micro y el trasero no tengo más headers o conectores para poner entonces ¿qué pasa? únicamente no vamos a manejar con el control remoto así que bueno si no tiene madre que soporte ningún conector extra más de ventilador o no tenga RGB tranquilamente con el control lo van a poder cambiar así que si un poco acá en la parte frontal tenemos acá el control algo bueno que pude destacar es que este botón que dice ahí fan más menos es para velocidad de los ventiladores tiene velocidad ahí está la velocidad tranqui no se va a escuchar pero si yo lo toco se van a acelerar los ventiladores frontales que está bueno por si estamos jugando si no ahí se va a ver que se cambia está bueno están jugando cuando lo toca se va a escuchar un poco la velocidad de los ventiladores se tienen que acercar un poquito pero se escucha y cambia la velocidad está bueno eso si hay que crear un poco más de flujo después bueno control básico ahí tenemos el rojo el verde el azul ahí abajo básico acá tenemos un par de modos en la parte de arriba ahí a la izquierda Q1 Q2 está muy bueno que podemos ir cambiando tenemos pues auto de automático yo diría que automático será velocidad automática que será comandado por la madre está conectado ahí está apagado se apagaron solo si yo toque auto fan se apagaron porque no tiene señal de la madre entonces ahí le di de vuelta velocidad de fan y se volvió a encender después aquí a la izquierda dice MBSYNC sería motherboard sincronización si yo toco se va a apagar porque no tengo conectado el header a la madre entonces ahí lo toco de vuelta y se vuelve a encender así que para que tengan una idea que lo puedan conectar y sincronizar con acá vamos a subir y bajar de modo dice mode arriba y abajo como ven y si tiene movimiento vamos a ir a ver uno que se vea mejor ven el movimiento ahí si yo toco el botón que hice hold que ahí se llega a ver como que se congela el efecto que está haciendo ahí pongo hold como ven se congeló vuelvo a tocar sigue el movimiento toco y se congela y así sucesivamente está muy bueno la verdad tiene bastantes funciones con dos remotos así que está bueno no lo pierdan y acá tiene un botón de un candadito como que pueden bloquear el control para que no se toque sin querer después bueno acá podemos cambiar vamos a sacar el hold podemos cambiar la velocidad de que se mueven los RGB como ven ahí vamos despacito si vamos tocando acelerando y así eso está muy bueno podemos ir manejando a gusto cada uno como ven está un poquito más rápido y bueno y después nada más después tenemos encendido y apagado se va a encender solamente esto y lo demás queda todo encendido eso lo manejan con el software de la computadora así que bueno gente espero que les haya gustado este video este entre comillas armado más que todo les mostré como más o menos fui poniendo las cosas y como quedó bastante prolijo este gabinete me gustó mucho así que bueno vamos a ver como se comporta más adelante espero les haya gustado nos vemos en un siguiente video adiós vamos a ver